se ha ratificado. Esta información tiene en plena efervescencia a las redes sociales, genera polémica, está hoy en la discusión abierta porque la Secretaría de la Función Pública que encabeza Irma Eréndira Sandoval ha declarado que no encontró conflicto de interés en los señalamientos respecto a la prosperidad inmobiliaria de parte de la familia del ahora director de la Comisión Federal de Electricidad. La funcionaria Irma Eréndira Sandoval dijo que las investigaciones muestran que Bartlett no ocultó bienes en su declaración patrimonial. Es una postura que está hoy, como le digo, generando mucha polémica porque el punto clave está en la laguna legal que no obliga a presentar en su declaración patrimonial a un funcionario aquellos bienes que estén a nombre o hayan sido adquiridos por alguien con quien pudiese llevar, como es el caso, 20 años de relación personal de noviazgo, pero formalmente no han sido declarados, no se han casado, no son esposos y tampoco hay un concubinato. En ese contexto es en el cual la red de relaciones inmobiliarias y de compra de predios y de edificios y de casas que se ha documentado en información periodística, pues no estaría cayendo en el presupuesto legal de un conflicto de intereses. Y usted sabe además que la personalidad de Manuel Bartlett es una personalidad muy complicada que tiene mucho que dar a conocer y que explicar. Es un conflicto entre la memoria histórica, lo que sabemos que ha sido Manuel Bartlett, y el pragmatismo legal o jurídico que al no encontrar un asidero legal para un señalamiento no lo hace y finalmente pues es el cumplimiento de la ley tal como está. Sobre este tema mi compañero Víctor Gamboa tiene más información. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, confirmó la primicia de la octava respecto a la exoneración a Manuel Bartlett Díaz. Fue investigado por presunto conflicto de interés, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias. La funcionaria aseguró que se realizó una investigación exhaustiva, dijo que se levantaron todas las piedras y no se encontró alguna falta, irregularidad u omisión por parte del director de la Comisión Federal de Electricidad conforme a la ley vigente. Aclaró que la secretaría a su cargo solo puede investigar a los servidores públicos en el ejercicio de su función. Por ello, se determinó que las declaraciones patrimoniales de Bartlett son congruentes con sus ingresos. y no ha tenido injerencia en las empresas de sus hijos y su pareja sentimental. Sandoval aseguró que la secretaría de la Función Pública no actúa arbitrariamente ni por consigna, porque en esta administración no hay intocables ni perseguidos. Hoy que estamos en este momento también aprovecho para rechazar categóricamente que en la nueva secretaría de la Función Pública a mi cargo se proteja o se blinda personal. Siempre y en todos los casos hemos actuado conforme al marco normativo aplicable. Reconoció la secretaría que pese a que Manuel Bartlett no violó el marco legal vigente, sí se benefició de una normatividad que permite la opacidad y la discrecionalidad. Advirtió que todo servidor público debe actuar conforme a la nueva ética pública. Anunció que el 1 de enero entrará en vigor un nuevo formato para la declaración patrimonial mucho más estricto. A partir del próximo...